Hace cinco años a mí me llaman para un casting aquí en Ecoavisa y yo dije, no puede ser, o sea, me están llamando para... O sea, prácticamente está contando en la mesa redonda, están todos ahí los chicos y están hablando de los temas que nunca han sacado a la luz pública, de los que les cuesta hablar y Mare tocó justamente el tema de un supuesto embarazo que tuvo. Ecoavisa, la hice para una novela en Ecoavisa. Y días antes de hacer mi casting en Ecoavisa, yo me hago una prueba de embarazo. Obviamente la prueba de embarazo sale positiva. Y como ustedes verán, la prueba de embarazo salió positiva y ella en la actualidad no tiene ningún hijo, entonces hay que resumir que lo perdió. No sabemos si por decisión propia o por cosas de la vida. Me voy a hacer el examen de sangre. Salía positiva. Tenía dos meses entrando en mi tercer mes de embarazo. El punto es que yo... Ok. Creo que este es un tema que le pasa a muchas mujeres. No soy nadie ni quien para señalar o juzgar las decisiones que ha tomado Mare Ceballos. Y lo que está diciendo la gente mucho es que tal vez inventó esta historia y yo no lo creo. Yo creo que parte de su problema psicológico es justamente este tipo de experiencias que ha vivido ella como mujer. En ese momento de mi vida, realmente no quería ser mamá. Y no quería ser mamá tampoco de la persona de la cual yo quedé embarazada. Miren que eso es muy importante, ¿no? Hay que ser muy conscientes de a quién le vamos a dar un hijo, más allá de que el hijo sea tuyo también. Primero, ella no tenía el sentimiento maternal y si decidió no tenerlo, está para mi punto de vista muy personal en lo correcto. ¿Por qué? Porque no es válido que traigas un niño al mundo cuando no sientes amor por ese bebé. Porque es donde empieza la mala maternidad. Hay mucha gente que romantiza el ser madre. Ay, qué lindo, qué bello. Pero ¿por qué nadie nos cuenta lo difícil y las lágrimas que cada madre tiene que padecer y sufrir cuando empieza a acostumbrarse a este ritmo de vida? Ella estaba hablando de que empezaba a cumplir un sueño y era eso o era su bebé. Pero, o sea, en toda esta confusión también hubo un momento en el que dije, bueno, es lo que me tocó. Ya tengo 25 años, soy adulta, tengo trabajo, entonces... Pero bueno, 25 años tampoco es que eres tan grande, no eres tan madura en nivel psicológico. O sea, 25 años todavía eres muy joven. Yo pienso que a los 25 años para ser madre todavía eres muy joven. De hecho, a mi edad, 29, siento que todavía estoy muy joven para tener un hijo. Entonces, María dice, bueno, ya estaba más o menos grande. Pero mentalmente, yo creo que todavía no estaba en la capacidad de convertirse en madre. Va a pasar. Y se lo conté a mi mamá. Mi mamá, bastante emocionada. Me acuerdo que se había ido a España, le compró ropa. Le compró cositas. Bueno, ahí está difícil, ¿no? Porque me estoy adelantando, ojo, a los hechos. Al final de este triste caso, no sabemos si ella se lo sacó o se le vino. Y el papá del bebé no estaba contento con que yo haya tomado la decisión de tenerlo. Suele suceder a muchas mujeres que no siempre son figuras públicas y no siempre lo cuentan, pero a veces el no tener el apoyo de tu pareja a quien amas, idolatras, de quien estás enamorada, te hace tomar ciertas decisiones en la vida. Y yo creo que muchas que han tenido a sus hijos a temprana edad pueden decir, no, porque así se puede salir adelante. Pero yo creo que es la capacidad emocional y mental en ese momento de cada ser humano. Tal vez ustedes tuvieron el apoyo y el respaldo de su mamá. O quizás es el chip que les metieron en la cabeza de que, no, ya tienes un hijo en el vientre y tienes que tenerlo sí o sí, en pobreza, en riqueza, con hombre o sin hombre, como sea tienes que tener. Y por eso es que yo he visto muchas madres que tienen a sus hijos rodando de casa en casa, no tienen un hogar, algunos no van a la escuela, otros ni siquiera tienen para alimentarlos, los cuidan los abuelos, los cuidan los tíos. Entonces tampoco hay que romantizar la maternidad irresponsable. El punto es que yo realmente no sabía qué hacer. O sea, ya había decidido ser mamá, pero al mismo tiempo, todo el tiempo me preguntaba por qué yo, por qué yo, por qué estoy repitiendo el ciclo, por qué estoy trayendo un hijo al mundo de la misma manera en la que me trajeron a mí. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando vivimos con ciertas frustraciones, con ciertos problemas que no hemos podido superar de manera emocional ni psicológica, de cuando éramos niñas y nuestra mamá se iba a trabajar, nuestro papá se iba a trabajar y nunca crecimos con papá, crecimos con la abuela, crecimos con la tía. Y eso te hace daño porque tú dices, yo no quiero traer un hijo al mundo. Es mi forma de pensar muy personal. No quiero traer un hijo al mundo y que se eduque con mi mamá, que se eduque con mi hermana, que se eduque con mis hermanos. Yo quiero educarlo. Quiero tener el tiempo suficiente y un trabajo estable, pero que a la vez me permita cuidar de mi hijo. Entonces la sociedad quiere que una mujer trabaje como hombre con un hijo. ¿Me entiendes? O sea, quieres que tú des tu 100% en el trabajo y como madre. Entonces es imposible porque del 100% de la sociedad, de los padres que existen, ¿qué tiempo de 24 horas le dedican a sus hijos? Los padres. Estoy hablando de los hombres, los que son papás. Nada. Algunos solo viven con su hijo y lo ven, hola y chao, y se acabó. ¿Pero a ellos quiénes lo juzgan? Nadie. Pero como tú eres mamá, como tú eres mujer, la sociedad te dice y te mete el chico en la cabeza que tú tienes que dar todo por ese niño. Si no está el papá, tú tienes que hacer de madre y padre. Si no hay dinero, tienes que salir a buscar como sea. Si tú te tienes que olvidar de ti porque ya eres madre. He escuchado mucho ese tipo de frases que yo no comparto realmente. Porque si yo no tengo el tiempo y yo no quiero ese tipo de vida, estoy en todo mi derecho de poder elegir. No tengo una familia sin un padre. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces me fui a hacer una sesión de reiki en ese momento para tranquilizarme un poco. Y la persona que me hacía reiki me dijo, tu hijo te escucha. Tu hijo te escucha y tu hijo sabe que no es deseado. También he escuchado, eso lo han dicho los mismos doctores, que los niños cuando ya tienen, creo que a las seis semanas, ocho semanas, ya los niños escuchan, sienten, porque ya se empieza a formar su sistema nervioso. Entonces todo lo que tú dices, todo lo que tú sufres se conecta directamente con él. Tu hijo es niño y sabe que no es deseado. Entonces la palabra tiene poder. Y cuando ya me enamoré de la idea de ser mamá, ya era muy tarde. Ya mi hijo había decidido ya no estar vivo. Muy triste, como les dije, me adelanté un poco a los hechos. Pensé que María había decidido no tenerlo. Pero así es la vida, ¿no?